... ...resulta realmente apasionante... ...sumergirse e intentar describir el mundo dibujístico... ...de un pintor de tan enorme personalidad... ...y tan excepcionalmente dotado para la plástica... ...como Ramiro Tapia. Una constante y fabulosa capacidad de trabajo... ...y un poder imaginativo congénito... ...le permiten llevar a su obra... ...los más increíbles paisajes y personajes soñados... ...en su onirismo creador. Versiones mágicas y fantásticas... ...que siempre se dinamizan... ...porque su pensamiento y su hipersensibilidad... ...están influidos constantemente... ...por cualquier hecho o suceso histórico... ...que se reflejará inevitablemente en su pintura. En una producción plástica tan rica y copiosa... ...es muy difícil ceñirse exclusivamente... ...a su potentosa labor como excepcional dibujante... ...no obstante, es precisamente el dibujo... ...la mayor disciplina que se impone Ramiro Tapia. Poseyendo un sentido innato del mismo... ...este se ha depurado y enriquecido... ...por una preparación técnica y rigurosa... ...que le permite dominar todas sus facetas... ...y transmitir seguridad y poesía... ...a la sutil línea definidora. Es asimismo muy significativa... ...su maestría en la matización del dibujo académico... ...o los sensibles agrisamientos de los grafitos... ...cuyo origen está quizás... ...en su dominio de la técnica del lavado. El resultado del trabajo es siempre exacto... ...rico en matices y sobre todo definidor... ...de un mundo irreal y poético ensoñado. Un oficio que siempre se realiza... ...con una honestidad casi religiosa. Como en todos los grandes creadores... ...sus pinturas llevan antes de su definitiva realización... ...una serie de ensayos y bocetos... ...concienzudamente estudiados y sufridos. ¿Cuántos apuntes, cuántos sondeos y pruebas... ...ha necesitado Picasso para elaborar... ...el Guernica definitivo o la caída del Featón? Ramiro Tapia sabe... ...que su dibujo será el andamiaje y el esqueleto... ...en donde luego se apoyarán las suculencias... ...y la potencia del color... ...que dotarán a su pintura... ...del más noble deseo de perennidad. El Guernica definitivo o la caída del Featón... ...so es una granja de caída del Featón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.